La Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas hizo entrega de la primera vivienda construida mediante el programa de viviendas solidarias que impulsa el gobierno de Nicaragua a través de las alcaldías de todo el país. Y a esta casa vinieron gente y seleccionaron con los barrios, con los barrios seleccionaron a las personas que merecían tener una casa. Y como vemos a esa muchacha sola, entonces que estamos entrando a su casa hoy, yo creo que debe estar muy feliz. Y vamos a continuar, la próxima semana vamos a inaugurar dos o tres casas. El total son 30 casas las que vamos a inaugurar. Yamilet López es la primera protagonista de Bilui que está recibiendo su vivienda. Cabe mencionar que la joven había quedado sin vivienda luego que los huracanes Etaiota la destruyeran en el año 2020. Estoy muy contenta y agradecida con nuestro gobierno. Yo no tenía casa y tengo tres niños. Soy madre soltera y no trabajo. Ahora me regaló esta casa. Algo que en el barrio la gente ve, pero no cree todavía, pero esto es lo que hace nuestro buen gobierno. Cada semana se estarán entregando de tres a cuatro viviendas solidarias en Bilui, en los distintos barrios que el programa tiene contemplado. Creo que es muy importante tomar en cuenta porque estas casas van directamente a las personas que no tienen vivienda, que no tienen y que no valen ni un peso. Este es un gesto humano que está haciendo nuestro gobierno para las personas que tienen de verdad necesidad. Este programa viene a brindar una vivienda digna y de calidad a las familias que fueron afectadas por los huracanes Etaiota en el año 2020. Desde Bilui, para Crónica TN8, informó Elvin González.